Y sean bienvenidos a una nueva dinámica del TransPodcast, los celosos ConductorAx Y bueno, ya estamos a finales de noviembre, creo que ya se ha vuelto a costumbre esto de que grabe a final de mes Pero en serio he estado muy muy complicado por esto de los horarios Bien o mal he cumplido con la cuota del TransPodcast Pero bueno, eso ya va al final Aquí lo importante es el sorteo de los 10 dólares que regala el TransPodcast a todos nuestros Patreons Y nada más así, si están viendo este video por casualidad o olvidaron cómo poder participar en este sorteo Nada más tienen que acceder a patreon.com-transpodcast Y con la mínima cantidad de un dólar, o hasta más si gustan Estarán, este, voy a hacer un papelito con su nombre o su tag Para sortearlo Y se puedan llevar esta cantidad Bueno, es de premio Que lo hacemos de mucho corazón todos los que hacemos el proyecto Soy Joey Robert Pero bueno, vamos a mencionar a todos los Patreons del mes de noviembre Black Knight Voy a mencionarlo rápido y ahorita digo cómo funciona esto Bosco Cesar R. Nava Checo Javier 01123 Cachorreando podcast Que ya me puse al corriente con todas las emisiones Estuvo cómico tu podcast donde estabas viendo una publicidad de mercado LOL Kiki Kabuto Kiki Kabuto Roke Smartphone Cool.com Ay Cómo se puede ver eso Usuario 422 Que nunca falla para dejar ese comentario troll en los videos Muchas gracias Yadamon Y ya, sí, son todos Y bueno, voy a explicar rápido Cómo va a estar el procedimiento Voy a sacar dos papelitos antes de aquí Y lamentablemente no van a ganar Va a ser hasta el tercer papelito Que se llevará los 10 dólares De Transpodcast del mes de noviembre Llegamos El primer papelito que salió Pero desafortunadamente no ganó Será Este, a ver Kiki Kabuto Lo sentimos Pero pues El mes de noviembre no fue el tuyo Y ya se me está acabando La rola, es que Quiero variarle Pero pues dura un poco Ok, está bueno tampoco No sé si la escuchan muy bien O el copyright de YouTube, me joda Ok Y el siguiente papelito que casi Casi estuvo cerca De ganar Sí, casi estuvo cerca Exacto Será Es que ya Que buenamente hay más papelitos Antes eran como unos 4 o 5 Y ahorita sí Ya está chida La El desmadre Este, este Lamentablemente no Javier De misiones chingonas Voy a hablar de ellas Y el papelito Ganador Del mes de noviembre A ver si sale uno Que no ha salido Sería chido Pero si sale Alguien Es que ya he ganado Pues que suerte A ver A ver Rámonos Chan, chan, chan ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Chan, chan Creo que Este papelito Este hasta se me estaba escondiendo Cachorreando podcast Felicidades Eres el ganador Del mes de noviembre Ahí sí Ya me voy a poner En contacto contigo Para mandarte el premio Y así terminamos Con el sorteo Del mes de noviembre Muchas gracias Otra vez Sí, ya sé que Repito, repito Pero en serio El sorteo Solo es Una pequeña parte De Devolverles algo El agradecimiento Por eso No manches Ya no recuerdo Que número Vamos del sorteo Déjenme checar rápido Wow Este es el Número 26 Wow 26 meses De apoyo Constante Nunca voy a poderles Terminar de agradecer Pero bueno Vamos a recomendar A todos nuestros Podcast amigos O los principales También El Trans Podcast El Proyecto principal Hablamos de videojuegos Cine Coberturas de Uno que otro evento Que logramos asistir Y nuestro famosísimo Tema random Que la última misión Fue el especial De Halloween Sí A finales de noviembre Pero este Robert Quería hacerlo Y le salió muy bien Hablamos De la cobertura De Él fue Invitado especial A un Al museo del juguete En la ciudad de México Algo así Y este Para celebrar Los 30 años De Chucky Entonces Ahí platico un poquito De su experiencia Y tuvimos el mini especial De las películas Cementerio de Mascutas Uno y dos Entonces este Ahí les dejo Este La invitación Para que lo escuchen Está muy bueno Yo me tardé un poquito Con esto de la música Y los tiempos Pero Pues yo digo Que valió la pena La espera Entonces Vámonos Continuar Con el siguiente El ahora que podcast Lamentablemente Horta por los tiempos Nada se ha salido Una emisión La última La grabé Con Cosmo y 9 De Tupiop Y Roque De Crossover Pero Espero que en diciembre Allá Porque Mi plan es Irme otra vez A tierras Regias Y me voy a ir Otra vez en camión Entonces Si me quedo Varado otra vez 60 horas En la carretera Va a haber Así Tengo mucho frío Pero grabaciones Chingonas Y entrevistas Con las personas Ahora si Pero bueno Mi plan es Hacer Pequeños Ahora que Con diferentes Podcasters Entonces Ojalá que este año Si me salga bien Entonces Eso sería todo La hora que Está reposando Está en una especie De invernación Pero No se preocupe Todavía no está muerto El proyecto Porque Estos dos Ya mandé La solicitud Para que estuvieran En Spotify No sé si me lo acepten Pero muchos amigos Ya la mandaron Y buenamente Todos sus proyectos Están arriba Entonces Esperemos lo mejor Yo tengo miedo Por el Transpodcast Por el Copyright Entonces Si no Está Ahora que Podcast Si Está chingón Continuamos El Opticast El podcast Donde hablamos De la cultura Pop occidental Ahí se graba Todos los domingos No Todos los domingos Los domingos Quincenales Y El último Fue De los increíbles Ahorita Le estoy metiendo mano Así En la edición Tuvimos invitados A Angel Del AngelCast Y a Sebas De diferentes Podcasts De la barra De Overdrive Media Estuvo bastante buena La emisión Yo espero No tardarán mucho Ahorita ya tengo Un poquito más de tiempo Y Planó Lanzarla A finales De esta semana Pero si lo quieren Escuchar en el video Pues entren a Youtube De Overdrive Media Y pues ahí está Un poquito Silencioso Porque No está producido No me gusta producir Tanto los podcasts En vivo Pero Bueno Entiéndanme Es que a mí me gusta Meterle más Mano A los audios Eso sería Por ese proyecto El Let's Trans Ahí continuamos Si no Cada semana Cada dos semanas Con un pequeño gameplay Este Robert y yo Nos aventamos Es que De Cuphead De Sunset Riders El último fue De Rockman 4 Entonces Pues ahí De poco a poco Pero no Aún no matamos El canal de Youtube El chiste Es hacerlo crecer Pero pues ahí Dejen en los comentarios Si les gustan Nuestros Nuestros videos Y Los gallos Que me aventé Con la canción De Strokes Y El último Pero no menos importante El Geek Clash Hablamos de Muchos Temas relacionados Al Mundo Geek Videojuegos Comics Anime Películas Blablabla Y un Un buen Que ahorita En una hora Más o menos Vamos a grabar La nueva emisión Aquí ya Con un pequeño Adelante Pues van a hablar Mucho de Smash Bueno Vamos a hablar Porque a mi también Me gusta Smash Las noticias De De la quincena Y con Una pequeña Premicia Este Por parte De De los Inmamables Y del Konichiwa Fest Pues me gané Un pase Sencillo Para ver La película De My Hero Academia Two Heroes Estuvo muy buena Entonces voy a dar Mi reseña En el Geek Clash En un ratito Espero No tardar mucho Al hablar Porque Está bueno Que me sorprendió Porque Normalmente Las otras Ovas Bueno Capítulos extras Estuvieron bien Pero No fue Así de Oh No más Lo mejor Pero esta película Cumplió Cumplió Más de lo que Yo esperaba Entonces Si quieren Escucharlo En vivo Bueno Igual No alcanzan Ver ese video Ya después Pero si quieren Estar en el chat De Que cuando Lo Transmitimos En vivo Es por MixLR Punto com ADN Guión Network Entonces ahí Lo hacemos Cada martes Quincenal Entonces Pues hay Estén al tanto De las redes Del Geek Clash Y de ADN Network Entonces Eso sería todo No olviden Que si quieren participar En el sorteo Del Patreon Accedan a Este link Es muy sencillo Entonces Con un dólar Ya pueden Estar participando Y eso sería Toda mi parte Se despide Su conductor Axe Y nos estás viendo En el siguiente sorteo ¿Qué te hallo? ¿Qué te hallo? No, 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 no.